Este es el caos fuera del tren y este es el caos dentro. Y ir sentado una vez en el suelo porque no había sitio y otra vez no nos pudimos sentar porque éramos como 12 personas. Una hora y media de pie. Los viernes y los domingos por la tarde los estudiantes se han acostumbrado a viajar sentados en el suelo entre las maletas. No tienen sitio donde colocarlas y a veces se mueven y te pueden dar. Vas de pie. Con la maleta en plan pues la pones en la esquina o en las escaleras. Hay quien ha viajado hasta dentro del baño. Un vagón por ejemplo unas 10 personas han estado. Pues yo tengo estado como 10 y 15 personas allí. El momento clave es este el instante de subir a los trenes. Toca tomar posiciones y buscar un asiento lo antes posible. Sobre todo en los convois que no tienen plazas asignadas. Como primer día de rebaixas correndo es una locura. O te apuras y coges sitio tienes que ir de pie. Falta de confort pero también de seguridad. Los trenes de proximidad también teñen asideros y teñen barras para carrosos. Tienen media distancia y no teñen. Entonces podría pues eso, golpes entre asiento, con las maletas, con los asientos que hay por allí. Renfe niega que sea inseguro. La compañía insta a comprar billetes en trenes con asiento asignado para quienes quieran ir sentados. Aunque hay pasajeros que aseguran que tener billetes como este no es garantía. Si hay mensajeros, pues vas de pie. Este es un caos de ida y vuelta porque si la situación es difícil los viernes, los domingos llega a ser incluso peor. El bloque ha llevado una iniciativa al Congreso para exigir a Fomento que amplíe plazas y frecuencias. Algo que de momento es poco probable.